amigos estamos en el metro de parís vamos a agarrar la línea 13 ahorita les voy a decir dónde vamos a ir pero vamos a salir un poco de la ciudad acompáñenme y no se olviden yo soy y estamos en el magón en la línea 13 como les dije vamos hacia las afueras de la ciudad y pues nuestro destino basilic de saint denis la estación del metro no tiene gran ciencia ahí está y pues ya estoy muy emocionada de ir por allá esta basílica es conocida porque es la necrópolis real el cementerio de los reyes de francia una gran parte de la historia de francia ahí está presente y el sonido vamos bueno ya salimos del metro está aquí atrás a escasos pasos estamos por llegar a la basílica acá está vean esta belleza hermosa no pues les voy a contar un poco este esta basílica tiene 16 siglos de edad sus primeras fundaciones sus primeras bases fueron puestas en el siglo 5 y la fachada tal como la conocemos hoy data del siglo 12 es de las catedrales góticas más viejas de toda europa como toda basílica está construida sobre un sitio de importancia para el cristianismo según ellos aquí se sepultó a saint denis el primer obispo de parís martirizado por los romanos hacia el año 270 y ahora canonizado pues bueno ya vamos a entrar vengan conmigo vean esta belleza los relieves los arcos una joya arquitectural los vitrales están hermosísimos ahora sí vamos a entrar a ver las tumbas vengan aquí están enterradas las seis dinastías este que reinaron en algún momento en francia carolingios merovingios capetos valua valván gulem y los borbones desde el siglo 5 hasta el 19 hubo en francia 64 reyes de ellos 42 están enterrados aquí igualmente hay 32 reinas 82 príncipes y princesas así como 15 cortesanos que sirvieron a determinado rey o reina ya establecido este sitio como la necrópolis real hubo dos reyes que no entraron aquí uno fue louis 11 que conforme a su deseo no quiso descansar aquí sino ser enterrado en la basílica de notre dame de clary en el departamento del huare y el otro caso es el del rey felipe primero que está enterrado en la iglesia de otro poblado de francia pero él por haber tenido problemas con el papa quien lo excomulgó por no haber participado en las cruzadas hablando de las cruzadas aquí en saint-denis es donde venían a orar los reyes y a tomar el estandarte que se llevaban a las guerras en nombre del cristianismo pero qué cosas no que guerras también se llevaron a cabo en nombre de la religión hubo un momento en francia donde hubo mucha guerra de religión y los protestantes y católicos se daban con todo y la masacre más sonada de esta época es la de la saint-barthélemy esto llevó al rey de entonces enrique cuarto a abandonar el protestantismo que él profesaba para intentar calmar las cosas y dicho anuncio lo hizo aquí en este sitio y dijo la famosa frase que se le atribuye parís bien vale una misa pero qué cosas el rey fue asesinado finalmente por un fundamentalista católico originalmente la basílica el saint-denis se construyó sobre un antiguo cementerio galo romano hay tumbas muy muy antiguas justo esto que están viendo está abajo en la cripta la tumba más vieja de la basílica es la de la reina arregona era nuera del rey clovis que en la historia se dice es el primer rey de francia fue enterrada aquí en la segunda parte del siglo 6 poco después llegaría el primer rey dagoberto el cuerpo del rey más antiguo que aquí descansa es el de dagoberto primero muerto inicios del siglo 7 pero su mausoleo el que ven ahora es del siglo 13 como podemos apreciar muchas de las tumbas tienen esculturas que representan al personaje dormido en francés les llamamos guisón bueno aquí estamos frente al guisón de juan de este primero o el bebé rey lo que pasa es que en 1316 muere su padre louis décimo deja a su esposa este la viuda pues embarazada quien da luz a un niño que fue juan primero pero que creen juan primero muere a los cinco días de haber nacido y su tío felipe quinto sube al trono obviamente no hubo tiempo de coronarlo por eso ven a su guisón sin corona quien mandó construir este guisón fue san luis lo llamativo es que mandó construyó el guisón de charle martel representándolo con el sceptre con corona como si fuera rey pero charle martel nunca fue rey lo que pasa es que como san luis estaba obsesionado con las cruzadas y que charle martel había sido una pieza clave así decidió hacerlo durante la revolución francesa todos sabemos este deludio que tenía el pueblo hacia todo símbolo de la realeza no de la monarquía y otinaron a los reyes este también quisieron tirar las estatuas de los reyes que estaban en la fachada de notre dame que por fortuna pues para nosotros ahora no pasó y pues el lugar en el que estamos ahora mismo no escapó de la ira de los revolucionarios en 1793 cuatro años después de la revolución el cementerio fue profanado para fundir el metal de las tumbas y usarlo para hacer armas los restos de muchos de los cuerpos de reyes reinas príncipes y princesas fueron arrojados a una fosa común que se acabó al lado de la basílica testimonios de esta época de cuando abrieron las tumbas dicen por ejemplo que el cuerpo de luis 15 no estaba embalsamado dado que había muerto de viruela o que el cadáver de luis 14 el rey sol estaba negro como la tinta recordemos que este rey murió de gangrena el cuerpo del rey enrique cuarto dicen que se encontró en perfectas condiciones como el cuerpo estaba bien conservado dada la momificación se decidieron a exhibirlo pero dice la leyenda que en una de estas alguien le voló la cabeza este rey fue el que comenté hace rato que se había convertido al catolicismo con él hay otra historia de esas que parecen de película una historia de película que continúa hasta ahora se supone que la cabeza momificada de enrique cuarto apareció en manos de un coleccionista poco más de 100 años después de su profanación pero nadie le daba crédito de lo que decía tener tuvieron que pasar otros 100 años más para llegar a la actualidad y la película de la cabeza de enrique cuarto sigue en suspenso así como nuestro vídeo que también queda en suspenso quieren saber qué pasó con la cabeza del rey enrique cuarto saber qué pasó al final con los reyes y reinas que fueron profanados sabían que el hijo de luis 16 y maria antoñeta tuvo un desenlace muy trágico esto y más en la segunda parte de este vídeo allá los veo